Toneradas de plástico, madera y aluminio fueron consumidas por el fuego luego de que se registraron un voraz incendio en una empresa recicladora clandestina, la cual simulaba hacer una maderería en el municipio de Ramos Arispe, por lo que se desplegaron varios equipos de bomberos para intentar sufocar las llamas que afectaron más de un hectárea de terreno. Alrededor de la 1.30 de la tarde, una gran columna de humo se podía apreciar desde prácticamente cualquier punto de Ramos Arispe, incluso en la ciudad de Saltillo, ya que ésta alcanzó varios kilómetros de altura, pues la empresa recicladora comenzó a arder, provocando que el fuego consumiera material e incluso un camión utilizado para la construcción. Los primeros respondientes fueron bomberos de protección civil de Ramos Arispe, sin embargo, las rachas de viento provocaron que el infierno se desatara, propagando las llamas al instante. Por lo que fue necesaria la intervención de bomberos del aeropuerto Plan de Guadalupe y bomberos de Arteaga, quienes auxiliaron con camiones cisterna, además de elementos de policía municipal de Ramos Arispe, quienes ayudaron con las labores de su focación. Obviamente está combatiendo este incendio los bomberos de Ramos, protección civil, nos llegó apoyo de los bomberos del aeropuerto, andan muchos policías municipales apoyándonos, eso hay que destacarlo. Y bueno, la hiera ya mandó, va a mandar aguas rehidratantes para los compañeros, y bueno, pues andamos aquí aproximadamente 60 personas atendiendo este incendio de una recicladora clandestina. Aquí tenemos conocimiento que fabricaban tarimas de madera, pero pues se ha encontrado otros materiales, plásticos y diferentes materiales inflamables, entonces, pues en eso estamos. El tema principal ahorita es combatir el incendio y posteriormente saber quiénes son los propietarios y poder, por ejemplo, ahorita los inspectores de protección civil van a elaborar un acta circunstanciada de estos hechos, todo el personal que se está utilizando, los materiales que se están utilizando para el control, y seguramente el propietario, bueno, pues va a tener que responder por todos estos daños. No nada más el tema en sí del incendio, sino también el tema ecológico. Lo que se creía que solo era pedacería de madera para la elaboración de tarimas por parte de la empresa Servicios Integrales para la Industria, terminó siendo una gran cantidad de scrap de plástico, por lo que sufocar el fuego fue más difícil para los bomberos, quienes estuvieron por más de cinco horas realizando labores de enfriamiento. Esto sin dejar de lado las emisiones de contaminantes a la atmósfera, por las cuales se podría obtener una sanción por parte del Departamento de Ecología. Estamos hablando, primero, que hay dos tipos de sanciones, una por la falta de permisos, esos permisos tienen que estar donde se emiten por la Secretaría de Medio Ambiente, y otra sería por las emisiones a la atmósfera, ¿no? Ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque es un material que es muy importante, las emisiones a la atmósfera, tenemos que hacer un cálculo, ¿no? Para terminar, en un área, ver el tipo de material que tenemos, sabemos que es material, teníamos entendido que es madera, pues que está sucia, ¿no? Contaminada con gas, aceite, etcétera, entonces, habría que esperar, pero sí, las sanciones, por las dos, una por falta de argumentos, por operar de manera ilegal, y la segunda sería por exhibición, ¿no? Estamos hablando de 300 documentos. Durante los próximos días, se estarán llevando a cabo las investigaciones para dar con los dueños de la empresa, y de darse a conocer que efectivamente se trataba de una recicladora clandestina, se tendrán que cubrir los gastos de los insumos utilizados para realizar las labores por parte de los apagafuegos. Telediario Salvador Martínez